Estas son las cosas que salen aquí abajo en estas capas, el reston y el diamante ¡Diamante! ¡No, mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Diamante, siniestro! ¡Diamante! Hoy es el día que vamos a ir en busca de diamante Ya lo necesitamos gente, así que espero encontrar diamante pronto Ya que ahora salen en una capa super baja Esto va a estar complicado ¡Vamos a ver si tenemos suerte! Antes de irnos, vamos a preparar condiciones y tomar nuestras provisiones Sirezar, ¿tú estás lista? Tenemos que ir a buscar diamante, ¿ok? Espérate, me estoy haciendo un pico de hierro Ok, muy bien Déjame coger mi armadura, que la dejé aquí la última vez ¡Yes! ¿Tienes mucha armadura? Mi armadura la tenía colgada aquí, Sirezar ¿Tú no tienes colgada la tuya aquí? Tú la tenías puesta, pero yo la tenía colgada en el stand, tú sabes ¡Ay, mis tortuguitas tienen que estar en nacer! Espero que cuando vengas de la cueva ya estén las tortuguitas afuera Y voy a hacerme un poquito de pan, Sirezar Tenemos ahí... ¿Qué? A estos señores aquí afuera tirando cargajos Ahí está el señor de las escupidas, chicos Oye, ¿yo estoy lista ya? ¿Nos vamos? Vamos, mira, la idea que tengo es ir a la cueva que habíamos encontrado Y de ahí empezar a minar para abajo Porque ahora los diamantes salen pegados a la capa menos 60 Es complicado, Sirezar, ¿ok? Dale Vamos ¿Pero qué hace? Se metió para adentro de la casa ¿Qué hace usted aquí, señor? Esta no es su casa, ¿eh? Fuera, fuera Es que yo abrí la puerta Mira, las llamas también quieren entrar Lo que no caben No, que ya tengo tortugas ahí Y me las pueden pisar sin querer Vamos, Sirezar Dale ¿Tú quieres ir a la misma cueva? Yo te puedo llevar, yo sé dónde está Yo también, vamos Mira, es por aquí ¿Dónde tú estás? Aquí Ya te perdiste Sirezar, la cueva es para acá Yo sé Pero se puede cortar el camino por allá atrás Dale Dale, Sirezar Sirezar nos va a guiar, chicos Mira Eh, por aquí ves que hay una escalerita Y por aquí, por aquí, por aquí Y aquí termina Y te perdiste Está perdida, chicos No, sigue, sigue por ahí para allá No, si nos sacó al mismo lugar Ok, por aquí se baja Por aquí es bajada Por aquí es bajada Por aquí es bajada, Sirezar Mira, 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 mira Ya, ya, ya Ya estoy orientado aquí Ahora hay que venir por aquí Y ahora por aquí tiene que haber una bajada Y a partir de ahí vamos a empezar a construir nuestra bajada pro hasta la capa menos 60 Bajamos por el agua, Sirezar Bien Estoy abajo ¿Qué capa es esta? Capa 13 Todavía hay que bajar bastante Yo creo que aquí mismo va a empezar a hacer la escalera, Sirezar Bajamos hasta abajo, 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 abajo Lo último abajo, ¿verdad? Ya estamos en lo último de abajo ya ¿Tú te bajaste por el agua? Mírame aquí Ya Ahora aquí, que ya empieza la capa negra Vamos a empezar a hacer una escalera por ahí para abajo Mira, estuve haciendo escalera por el lado mío Por este bloque que está aquí Ay, teníamos que haber tenido un pico de diamante No, y la piedra negra esa es durísima Es durísima, como hay que darle pico Mira, encontré esto Ya aquí se pone más negra la piedra Exacto, ya estamos ahora mismo en la capa cero A partir de la capa cero para abajo solo hay piedra negra Echa como una chispa azul cuando la rompes, ¿viste? Ah, y también te digo otro dato Mientras más bajemos, más probabilidad de diamante Mira, Clay ¿Esto es Clay, no? ¿Esto es Clay, creo, eh? ¿Tú tienes pala? Ah, sí Sí Cógela, cógela Ahí, ahí Ahí está bonita porque es gris A mí me encanta porque con esto hago maceteros y eso Pero es grisecita Es como barro, eh Menos 37, Ciresel Lo tenemos Dale que ya vamos a llegar Ay, estoy oyendo bicho Estoy oyendo bicho Estoy oyendo bicho Debo haber una cuadra por aquí, Ciresel Cuidado, 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 eh Ya, llegamos al final, Ciresel Ah, no lo puedo creer Mira, ya que hay berro Vamos Cucha Wow ¿Y ese sonido? Ay Ay, Dios Parecen como trencitos o algo así Vagones Vamos a hacer aquí ahora pasillos, Ciresel Un pasillo para ti y uno para mí Y ya tendremos que tener suerte y encontrar diamante, ¿ok? Mira, tú cabas por aquí para allá y yo para acá Vamos a ver quién regresa con más diamante Ay, qué competitivo eres No traje madera ¿Tú trajiste madera, Ciresel? Sí Dame madera Pero, hijo, tú viniste Para la guerra sin fusil Necesito hacer una mesa de crafteo, dale Dame madera Necesito craftear ¿Craftear para qué? ¿Para encontrar más diamantes que yo? Tú fuiste el que hiciste esto en una competencia Es que ya no tengo pico, no puedo picar No puedo picar Úyeme, que muy chido Yo no traje tantas Mira, traje seis, nada más coge Somos un equipo Sí, somos un equipo ahora Que necesitas de mí Mira, puse la mesa Bueno, ya estoy cavando Ya estoy cavando Bye Puse la mesa de crafteo aquí, ¿ok? Y voy a poner un horno por si necesitas quemar Porque esto es un trabajo de equipo, ¿ok? Mira, pon, por favor, ¿tú sabes qué? Ay, yo no traje hierro ¿Tú tienes hierro? Pongo un baúl, no me pidas más nada Pongo un baúl No tengo madera Dame hierro No, yo no tengo hierro Tú lo cogiste, Cires No, pero lo usé todo Que sabía yo que íbamos a necesitar hierro Ah, pero cogimos hierro ahorita allí Por eso, tú lo tienes Dámelo Ay, yo pensé que tú decías que se lo había traído de la casa Ya puse a cocinar el único que yo tenía Pues yo no veo ningún hierro arriba de mí Voy a tener que ir a buscar hierro Bueno, gente Ya puse a quemar un poquito de hierro Que fui a buscar Así que con eso me voy a construir unos picos Y vamos a empezar una competencia Ven acá, pero dame unos tips Recto por ir para allá Yo debiera encontrar diamante ¿Tú dices? No tengo que picar más para abajo Trata de hacer un túnel de tres de altura Sí, porque vas a ver el bloque de arriba Vas a ver todas las paredes Piso A ver si hay diamante en ese alrededor ¡Ciresan! ¡Preparada! Ya yo estoy picando A la mano ¡Qué tramposa! ¡Qué tramposa! Nada, Ciresan Oye, ya me duele el brazo Reston Es lo que encuentro Reston No, yo ni eso Estas son las cosas que salen aquí abajo En estas capas El reston y el diamante ¡Diamante! ¡Diamante! ¡No, mentiroso! ¡Mentiroso, mentiroso! ¡Diamante, Ciresan! ¡Diamante! No, no puedo creer que sea uno solo Siempre encuentro diamante Primero que yo ¡Dos diamantes! ¡Sí, sí, sí! ¡Dos! ¡Dos bloquecitos de diamantes! ¿Qué tramposo tú eres? Es poquito, Ciresan ¿Cómo es posible? Es poquito, eh No es mucho Son dos nada más ¡Tres diamantes! ¡Cuatro! ¡Cucha, cucha! ¡Me mando a picar Para el otro lado de la cueva Donde no hay nada ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ah, no, cuatro! ¡Chicos! ¡Cuatro diamantes! Ya me puedo hacer un pico de diamantes ¡Ye, ye, 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 ye! ¡Me puedo hacer un pico de diamantes! ¡Ye, ye, 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 ye! Pero no me lo voy a hacer Porque no lo quiero gastar con esta piedra ¿Otro más? ¡Cinco! ¡Guau! Y yo ni uno solo Hoy me voy a pasar el día picando ¡E, eh, 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 eh! Finalmente encontré uno Dos Tres Pica alrededor Sí, porque tiende a haber más alrededor ¡Cuatro! Alabado Pero es de verdad, ¿verdad? De verdad, verdad Cúralo por Karim Por Karim Sirizar ha aprendido muchísimo, gente Qué orgullo, eh Bueno, chicos Las buenas noticias Es que ya con estos diamantes Nos podemos hacer un pico Con ese pico Podemos cortar obsidiana Y podemos hacernos portar al Nether ¡Ye, ye, 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 ye! Deberíamos ir a la cueva esa que vimos Donde están los zombies Porque a lo mejor ahí a la vi Sí, ahí seguro hay muchas cosas Mira, lápiz lazuli Ahí a lo mejor hay diamantes Esa misma, digo yo Antes de ir, nos vamos a revisar rápido esa parte Voy a tratar de descubrir la cueva de Cerecer A ver si encuentro la entrada Voy, espérame Sí, sí, te voy a esperar Quiero ver si puedo oír los pasos de los zombies Ahora no siento los zombies Escucha Yo sí Sí, sí, ya lo sentía ¿Para dónde tú lo sientes? A ver Ah, mira, mira, me dice que es para acá Tú cabas para allá y yo para acá A ver si encontramos la cueva esa En cualquier momento me cae en la cabeza Ten cuidado, sí Oh, creo que encontré ¿Nos encontraste? Bueno, aquí hay un hueco Sí, Jaron A ver, a ver, a ver Ah, no, llega hasta aquí Qué caquín, Giri Mira, 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 mira Mira, Silesel Agua No, mira, esta mata A la va o se caen Mira Silesel, mira Mira para aquí arriba la cueva esta Oye, qué bonito está esto, por favor Ay, qué lindo, mira para allá arriba Ay, qué lindo estas plantas Me encantan Y se pueden coger Ay, cójela para ponerla en la casa Mira, vallas luminosas Son vallas luminosas Tienen luz ¿Sí? Mira, Mo Estos bloques de Mo Me gustan Si le saqué esto Una flor rosada Mira, mira aquí arriba Qué lindo ¿Y se puede coger o se rompe? Yo creo que se puede coger, eh La cogí Qué lindo está Mira, oro Yo estoy cogiendo el resto en este que hay aquí Yo voy a coger el oro Oye, esta cueva es una belleza, gente No, ahora sí son lindas las cuevas Guau Qué belleza por tu madre ¿Qué es esto? Ay, qué lindo estás Esto te lo tengo que coger Cuidado, no te caigas Eso se llama salea Yo voy a bajar para abajo Uf, qué clase hueco es ahí Voy a bajar, eh Uy, es que estas matas Te trepas Mira Poco una escalera Guau Ah, no hay nada aquí Yo pensé encontrar diamante aquí No hay nada Muy bonito todo, pero nada Bueno, ya esto, si le sale Está todo explorado, eh ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Corre, corre, corre, corre! Corre, mira, mira, mira Piqué el resto Y atrás había este bloco de diamante Oye, pero lo encontré yo ¡Mira, ma! ¡Má! ¡No, diamante! ¿Cuánto? Pero déjame uno ¿Qué es eso? Uno, dos, tres Cuatro, ¿no? Cuatro No, fueron cuatro No sé ¿Por qué tú metiste en el medio? Ya ni más por aquí Yo tengo cuatro ¿Tú cuántos tienes? Yo no cogí ninguno No me dejaste Tú no ves Yo te cogí miedo Dije, me va a dar con el pico Y me voy Y me fui Coge, coge, mira No, ya, ya, coge Guárdalo Mío, coge Yo soy buena gente Mira, coge, coge No me cabe Es que estoy lleno Bueno, voto Shine, break, like a diamond Shine, break, like a diamond Ciresa, vamos al cofre A hacer un recuento de nuestros diamantes ¿Tú te acuerdas por dónde vinimos? Eh, más o menos Yo creo que fue por aquí Por aquí, ahí Por ahí mismo Dale, sigue Ah, sí, por aquí Fue por aquí Mira, un pescado azul aquí Ay, coge Yo tengo un cubo, Harold Yo tengo un cubo Bueno, dale, cógelo Cógelo Mira, no me hace nada Y tienes el cubo Y tienes el cubo lleno de agua Ay, caramba A ver Yo creo que había cogido agua Déjame coger el agua No, a ver Tienes que poner la mirilla Donde esté el bloque de agua Que está al final Pero yo ahí le estoy dando click derecho, Harold Y no se va a... Bueno, está buleada el agua Entonces Porque si esta agua Está con corriente también Olvídate el pescadito Pero ahorita no pude coger Ah, se murió Mira el pescado ahí Muerte No, se murió Se murió, si lo sabes ¿Pero por qué? Ni idea, ni idea Le quitamos el agua Y se murió Ay, pensaba No te creo ¿Qué clase de cueva esta? A ver Dios ¿Qué cueva, Ciresan? Yo estoy como si estuviera jugando Por primera vez Sí, sí, sí Tú estás como por primera vez Es que había mucho tiempo sin jugar ¿Qué clase de cueva, Ciresan? Tienes que ver esto Ciresan, tienes que ver esto La clase de cueva que hay para acá ¡Qué linda, por Dios! ¡Qué belleza! Toda esta armática la tengo que coger ¡Mira, diamante! ¡Diamante! ¡Eso! ¡De verdad! Espérate, espérate Que hay un zombie Hay un zombie ¡Ay, sí, mira! Mira, mira, mira Mira el diamante Mira el diamante, mira Ciresan, pero ese es mío Lo encontré yo No, aquí hay una pila Y otro más aquí Ella no sabe agarrar un pescado Pero lo que es diamante ¡No, no, no, no! Espérate, chicos Que los otros Eso me lo he cogido todo Yo te di los otros a ti Bueno, la verdad es que esta armática Me gusta más que el diamante ¡Zombie, zombie, zombie, zombie! ¡Me diste, Harold! Sí, sorry, sorry Come, come ¡Mira esto! ¡Eso es un bloque de hierro! Esto tiene nueve hierro Este bloque es Ciresan ¡Ah, ese! ¡Wow! ¡Mira! Pero, chico, quítate Uy, ella no sabe coger un pescado Pero para coger cosas ¡Mira la hojita! ¡Ciresan! ¡Más diamante! ¡Qué cantidad de... ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso que explotó? Un creeper Un creeper Un creeper Entonces, me quedé a medio corazón ¡Qué cantidad de cueva y de hierro! Todo es piso y hierro Pero, mira, te voy a decir una cosa Aquí hay arañas y de todo Que ya estoy viendo Nosotras y todos los ojos para allá Mira, yo creo que vamos a tener que irnos, Ciresan ¡No! Aquí hay muchas cosas, amor Yo no me voy a ir Yo me tengo que llevar todo esto ¡Pongo un cofre! ¡Pongo un cofre! No tengo madera, Ciresan No tengo madera Yo tengo, dale, yo te doy Ahora tiene madera Ahorita no tenía, ahora tiene Dale, ¿qué ponemos en el cofre? Pon los diamantes, por favor Que es lo más importante Voy a poner el oro El lápiz lazul y el reston Podemos poner a cocinar hierro Para hacernos más herramientas Ah, bueno, mira Ahí voy a poner hierro también Yo lo único que ya no me queda es madera Madera así no me queda ya ¡Oye! ¿Qué es aquello azul allá? Me voy a meter para acá Espérate, no te vayas sola Mira, otro bloque de hierro ¡Dos bloques de hierro! ¡Dale, dale, dale! ¡Diamante! ¿Cómo hay diamante aquí, Ciresan? No, ¿y aquí? Mira, aquí hay diamante Nada más había uno aquí ¿Cómo está aquí, papá? ¿Dónde estás, esqueleto rumbero? Ya, maté el esqueleto, Jaron Voy para el otro ¿Un diamante solo aquí también? Oye, no, me cojas el diamante mío Que estoy arriesgando la vida aquí Por coger ese diamante Déjame cogerlo ya Porque yo sé cómo son las cosas ¿Y otro más aquí abajo? No te creo, voy para allá Dos, dos diamantes Pero tienes que limpiar bien los alrededores Que pueda haber más ahí ¿Dónde estás? Ahí, ¿dónde está el huequito ese abierto? No, parece que no había más Y esta cueva sigue creciendo Esto no tiene fin, gente ¡Ay, mira, Jaron! Mira allá abajo Hay calamar y de todo No, yo me voy, me voy, me voy ¡Ciresan, espérate! ¡Ey! 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 ¡Ey!